Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy. En este video vamos a hablar sobre Rafinha, el jugador de Ligue 1 de 25 años, brasileño. ¿Está cerca del FC Barcelona? Bueno, de esto vamos a hablar en este video. Bueno, lo importante de decir es que el Barça está interesado por que Dembélé acaba contrato a final de temporada y ahí todavía no hay negociaciones. El agente de Dembélé, claro, quiere más plata y bueno, el Barça se queda duro, se queda fijo en su posición, no le va a dar más plata. Por eso ahí al final yo pienso que Dembélé al final tiene que decidir lo que quiere hacer él. Si a él le gusta jugar en el Barcelona con Xavi como entrenador y está feliz ahí, seguramente va a seguir. Por eso es su decisión al final. Pero el transfer de Rafinha va a tener mucho que ver si Dembélé se va o se queda, claro. Si se va, seguro Rafinha es la primera opción. En mi opinión, le tendrían que alargar el contrato a Dembélé porque está haciendo ahora, desde que llegó Xavi, un temporadón. Los números están ahí, hizo un montón de asistencia en los últimos partidos también. Está jugando muy, muy bien. Bueno, en el pasado ya, claro, vimos el talento de Dembélé, también en algunos partidos del Barça. Demostró su talento y su calidad, pero, claro, como sabemos, no constantemente. Hizo un par de partidos buenos, pero por ahí se lesionó o, bueno, mentalmente ahí le faltaba mucho. Pero ahora parece que con Xavi ahí ya está jugando constantemente muy bien y está mucho mejor de la cabeza también y todo. Por eso yo pienso que, como dije ya en muchos videos anteriores, y Dembélé es uno de los mejores jugadores en su posición. Y si está a alto nivel y juega constantemente bien, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es así. La calidad se ve, la que tiene. Por eso, en mi opinión, lo tendrían que alargar, pero bueno, habrá que ver qué decida al final Dembélé. Por eso, pero supongamos que Dembélé no larga su contrato y se va del Barcelona. Rafinha, sí, sería la primera opción. El Barça está interesado, dijo, pero, claro, no hizo ninguna oferta ni nada. Solo que está interesado, claro. Y hay que decir también que Deco, el portugués que conocemos todos, que jugó también en el Barcelona, es el agente de Rafinha, del jugador. Entonces, ahí seguro también está más cerca del club y sería una de las primeras opciones para Rafinha si cambia de equipo. Rafinha, 25 años, ya jugó un par de partidos con la selección brasileña. En el Leeds United hizo 27 partidos en la Premier League, 9 goles y 3 asistencias. Y su precio está hasta llegado en 40 millones. Puede jugar en las tres posiciones adelante. La delantera, a la izquierda, en el medio, a la derecha. Pero bueno, su mejor posición sería por la derecha, con su pie izquierdo. Y por eso, en mi opinión, si va Dembélé, claro, Rafinha puede ser que sea la primera opción. Pero bueno, no sabemos nada todavía. Esto no se decidirá todavía. Tiene mucho que ver con qué va a hacer Dembélé. Por eso, díganos ustedes qué piensan, comenten. Ahí los leo. Qué piensan ustedes, qué va a pasar con Rafinha o con Dembélé también. O en general con el Barça. Por eso, ahí los leo. Y nos vemos en los próximos videos. Cada día cada video en mi canal. Así que estén siempre atentos. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.